Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de... Class of Lore 2 y a ver, vamos a seguir atacando Que ya sabéis como va este juego, atacar, 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 atacar Así hasta que nos sobre los recursos por todos los lados Pero a ver, es que he dado cuenta tío, es que es... Es que es un... madre mía chaval, con los titanes que tengo A ver, es que es una follada, o sea es que... madre mía ¿No es ahora mismo esto? Quiero saber que hace Es un edificio nuevo Y no tengo ni idea de que haces Esto me imagino, mira, esto va a ser como una torre del mago Es que tiene 18.000, o sea es que con un ataque macho Que me haga 18.000, ¿sabes? O sea este tío de todas formas es un poco pipiolo O sea tú cuéntame, como cojones Tienes edificios que yo no tengo Un ayuntamiento mejorado que yo no tengo Y tienes unos titanes de nivel 1 tío O sea es que es un poquito, ¿sabes? Una contradicción, ¿no? Yo creo ¿Cómo? Porque madre mía Y ya no me... ya no se ha sido rentable 2.000 Ya aunque me maten a este tío O que me maten al guilete de la gana Ya no se ha sido rentable O sea que es que es una locura O sea... ya 2.000 ¿Qué hemos ganado? Como 1.000 y pico Por un ataque no se ha salido gratis Pero madre mía De todas formas estos a un ser nivel 1 Parecen ser más potentes, ¿no? Los titanes estos O sea que yo dije si son más potentes, vale Lo que pasa es que son de otra clase Los titanes estos que son más buenos Yo creo Pero bueno, de todas formas no ha cumplido su función O sea... Que da igual Vale, tenemos 10.000 Podemos mejorar aquí algún murito Nivel 3 Luego encima no se los que están a nivel 2 Ni los que están a nivel 3 Pues son prácticamente iguales Así que vamos a mejorar este Vale Y mejoramos, venga Vale Pues atacar a otro Joder, es que ¿Cuántos ataques sale cada episodio? Vamos Por lo menos yo no sé cuántos ataques sale Pero vamos No os podéis quejar No os podéis quejar Desde luego Vale, este está a nivel 10 ¿Cuánto me dan? Es que es 1.000, tío O sea, es que 1.000 es como Venga Vale, es que son 1.000 Y tienes unos titanes Que sé que me han dado mucho por saco Este no es Este ya son 11 ¿Qué hace o no? Mira Vamos a hacer primero La típica de tener Te ponemos unos titanes estos Para entretener por aquí Te crees que el ataque va a ir por aquí Este se mueve de ahí Y ahora llega el espabilado de ¿Sabes? De yo Y llega y te los pone por aquí Y ya te estoy robando Aquí esto Vale Una estrategia ya ves simple ¿Por qué? Porque tiene un problema Mira Primero Esto Lo tienes que poner En las esquinas O sea Soy ya de primera Como cojones No tiene muros O sea realmente El almacén este Que es una de las cosas Que te pueden quitar más Que está más concentrada la pasta En vez de ponerlo con defensas Con los estos por aquí Nada Aquí solo Que ya ves que Que está solo O sea que es que Lo ha hecho fatal Lo ha hecho fatal Luego encima pone el tío este Una movida de estas Aquí que me parece muy bien Para defender esto Ya ves la estrategia ¿Qué he hecho? Le he movido el titán Para que venga para acá Y he dejado He dejado esto libre Cosa que si pones un cañón Por ejemplo aquí No te pasa O sea O sea La gente ¿Qué pasa? Que no tiene dos neuronas Para enlazarlas macho Porque vamos No sé Yo ¿Sabes? Si juego algo Juego para ganar ¿Sabes? Soy yo así Pero joder Vamos Desde luego Es la hostia Yo no sé Me quedo desde luego flipado Con la gente tío O sea que no me explico ¿Sabes? A mí Cosas tan obvias ¿Sabes? Como hay tanta gente Que no tiene ni puta idea O sea que realmente Macho Como en plan No sé O sea Vamos Es que de verdad Es increíble Pues esto ya no es el mono animal O sea Es que esto ya es el En plan de ¿Sabes? De tener los dos de frente Es como yo que sé Si estás en tu casa Y en vez de esconder la caja fuerte Y la pones colgada En el jardín abierta ¿Sabes? Es una cosa de Yo creo De ser humano normal ¿Sabes? Porque vamos Madre mía Desde luego la gente Esta es para fliparlo Bueno ¿Ves? Aquí todo Todo defendido Yo desde luego Quiero ver todavía Un ataque Y que me ataquen Y que diga Mira ¿Sabes? Para ver Por donde me atacarían Porque realmente Y ver con lo que me atacarían ¿Sabes? Realmente Para decir Mira Tengo que mejorar esto por aquí Tengo que mejorar lo otro Lo que os digo yo De momento Lo que sé yo Que tengo mis fallos Es que tengo Una parte del muro abierta Y aparte de tener La parte esa del muro abierta Sé yo que Ahí ya era una parte ¿No? Este ya Ha sido más espabilado Porque tiene Me vamos a atacar por aquí Un así más espabilado Entre comillas Porque tiene El mortero ahí Que no va a servir para nada Tenemos esto O sea A ver si le podemos poner Un así espabilado Para nada O sea Sinceramente Porque mira Va a ir a atacar Esto por aquí Vamos a abrir el muro En un momento No ha sido espabilado Para nada El hombre este Porque ha puesto El mortero primero aquí Que lo tendría que haber puesto Por aquí Porque Porque pones estos Que sabes que se van a mover Tío Pues estos que sabes Que se van a mover Los pone ya por fuera ¿Sabes? Que sabes que se van a mover Macho Pon las estáticas Digamos Las defensas estáticas Ponlas en un sitio Que te vayan a encender Aquí por ejemplo Ha puesto todo esto A pelotona Esto porque lo pones aquí Y no lo pones aquí Por ejemplo Para que te defienda ¿Sabes? Esto de aquí también Porque así Esta se la pones aquí Te defiende esto Y esto O sea Son cosas que es como En plan Vamos a poner todo ahí A pelotonado Y Y ¿Sabes? Que sea lo que Dios quiera ¿Sabes? Vale venga Esa es la estrategia Que tiene la gente Esto lo están flipando Le estoy robando al almacén Que lo único Le queda Ya de momento Nos cae un cofre Y mira esto De que ha servido Tío Vamos Mucha defensa Mucha mierda Pero ahí está O sea Daros cuenta Le he robado todo Esto no ha defendido Una mierda Solo queda La pastilla del ayuntamiento Todo lo que es la mina Todo Se lo he robado Y no había necesidad De pasar por encima de esto O sea ¿Sabes? Que ha hecho este hombre Tío De verdad Es increíble Madre mía O sea Estrategia nula O sea Vamos Aquí el hombre este Luego ha dejado aquí un hueco Como en plan Soy el chulo De que vais a pasar por aquí Y luego encima En vez de yo que sé Poneros aquí Algo que diga Mira Voy a poner trampas O voy a poner unos cañones Que voy a arrasar O sea no Pongo un mortero Que total No va a disparar O sea que os dejo el hueco Y encima la puerta abierta Porque total Y os dejo la pasión Encima de reventarme el mortero Nada tío Es muy bien pensado Le ha dado Le ha dado la cabeza De verdad Ay de verdad Que gente esta Bueno y ya Este Arrasado Y aquí Y a lo tonto Ya tenemos Para más muritos Vamos a este paso Cuando me quieran atacar Me van a atacar aquí A yo que sé ¿Sabes? O sea Y me van a dar Más movidas de estas Vale te digo Vale Vale vamos a seguir Mejorando los muritos Vale este 5000 Este también 5000 O sea lo tonto Encima nos han dado Un premio también En los cofres Pues nada Algo tonto Mira Vale a ver Vale pues 5000 Pues nada No es este Esto es lo malo que veo yo Que tengo aquí un hueco De la hostia ¿Sabes? Y aquí pueden acceder Muy rápido A lo que es el tema De la mina Que tengo aquí A esto Pero como no tengo Más espacio Para poner más muros Ni nada Tengo que conformar No da tiempo A otro ataque A ver que miro Vale no da tiempo A otro ataque Porque todavía quedan 5 minutos de episodio De capítulo Como lo queráis Ya más Vale este son 1000 Se va a lavar a jugar Ah que no tengo pasta A ver Espérate Que pasamos a ver La siguiente como está Y si no ataco No da 1000 Eso ha sido un fallo Mío Vale a ver ¿Dónde están las minas? Este no es Este ya Me da más Más carga mental Bueno así Mira Vamos a atacar por aquí A ver Para que te muevas Y si Móvete Que vengan todos Y vamos a atacar Primero al almacén Este que es donde Tendrás más pasta Que lo tienes pegado Aquí al muro Queremos el cañón este Pero quitando el cañón Vamos a llevar Lo que hay en este almacén Porque daros cuenta Que el otro almacén No estaba En que era Que era eso no Las minas Están por ahí Metidas por dentro Pero el almacén Era lo que estaba Con más fácil acceso Y a ver Vamos a Intentar robarlo Por lo menos Para conseguir pasta Para lo que sea El tema de 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 Búsqueda de partida Porque no mejor es A ver si va A quedarme ahora Sin buscar partida ¿Sabes? O Gastármelo en muro No sé porque aquí Tío Que coño Estéis haciendo aquí Macho Que no entráis Que no bajáis Esto A ver ¿Qué estáis haciendo? Me están dando Un bolsa Con los titanes Tío Se ha encargado Un almacén Que era El almacén Que estaba vacío Tío Me cago en todo De verdad Tío Es que no me jodas Macho O sea Está el almacén Vacío Muy bien Hombre Muy bien Ahí 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 Les he visto Ahora están atacando Sí Pero el almacén Este Vamos Él ha salido Al pipa Bien O sea Pero vamos Que lo habrá hecho Sin querer O sea Ya te lo digo yo Es increíble Madre mía Vale Sin querer Pone un almacén Ahí vacío Venga Pimba Llego un tinto Me lo he tragado Hola Hostia Y nada Ya está Está pierdo Está pierdo Pero lo único Bueno es que gana pasta Para buscar partida Vale Y como hemos perdido Pues vamos a aprovechar Y vamos a mejorar Y queda un poquito De Ya en cuatro minutos De episodio Por ahí Voy a coger un titán De este Y lo voy a mejorar Y ya corto aquí El episodio Y a ver Me han dado tío De titanes Es que es increíble A ver Este titán Vamos a ver Vamos a pasarlo A nivel 10 Un poco No, 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 no Que coño No, no Confirmar Que coño Confirmar No mal que no se ha confirmado Pero vamos Vale Ya está a nivel 10 Los vendemos Venga, así Vale Y ahora vamos a cambiar De titán Vamos a cambiar De titán Y vamos a ponerle Otro que esté A un nivel bajo Este que está A nivel 7 Vamos a meter ahí Si venga A pasar de nivel Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pum Y pim pam pum Vamos a pasarle De nivel Y ahora quiero mirar Una cosa que me acabo De fijar Esto ¿Para qué sirve? Hostia Toma Ya sé ¿Para qué sirven Las cestas de fuego? Tío Por fin Hombre Por fin Vale, vale, vale Me parece bien Y esto me imagino Que igual No, esto Esto Vale, vale ¿Lo ves? Desea yo ¿Para qué coño Sirven las de fuego? Tío, para algo Tienen que servir Las de fuego Esta Que me la están dando En todos los lados A esto servían Coño A esto servían Ahí Y más vida que es No, esto Vamos a dejarlo Que piden demasiado Cerrado O sea, ahora ya Ahora ya ¿Sabes? Nos entendemos ya más El juego yo ¿Sabes lo que quiere decir? Miras o no Vamos a fundir Todas las pedras de fuego En este Le vamos a hiper Mega chetar Pero no ves Ya Ya Tenía su lógica Las piedras O sea, ya decía Yo digo Coño ¿Sabes? ¿Para qué pueden servir? A ver si Ya veo yo para lo que servían Que estaba ahí obvio ¿Sabes? Que también yo Tengo mi inteligencia También que alguna vez Dicen Madre mía Bueno, lo que ha pensado este Y luego Lo más tonto Me lo paso ¿Sabes? Pues nada, venga Voy a cortar aquí Y ya sabe El like favorito Y nos vemos en el siguiente video Adiós